Bueno amigos, bienvenidos a MBN, yo soy Ricardo Méndez y hoy le vamos a dar una vista muy muy rápido a esta tienda que se llama Vintage Freaks, aquí estamos en Bedford, Texas y acompáñenme, vamos a verlo. Bueno pues, aquí tenemos el equipo Vintage, chéquense nada más esta parte, hay tornamezas nuevas, CDF, amplificadores naturales, acá hay subwoofers, estos son amplificadores de sonido natural. Esto es un múltiple de discos compactos, tornamesas de auto-return, CDs, vean este deck JVC está bastante bueno, 40-49.95, no está nada mal el precio. Esto es un sintonizador de radio, pero este amplificador que vale 79.95, bueno no alcanza a frecuarse bien el precio, pero este amplificador es un Onkyo y está increíble, 79.95, creo que es un muy buen precio. Aquí hay de la marca Dual, este es un sintonizador también, de Sansui, también un sintetizador, perdón, los sintonizadores acá, estos son amplificadores de poder, aquí tenemos más modulares, vean nada más. Tornamesas maras, esta tornamesa es una belleza, está 49 dólares, no le veo, esto es una tornamesa agarrar, totalmente hecha en Inglaterra. Y vean este amplificador, este viene con estas bocinas Sony, el amplificador vale 69.95 y este trae una tornamesa que se llama BSR McDonald's. Una gran tornamesa, por cierto, aquí hay, estos son Realistic, este es un, esto es un, 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 algo que hay, este, para dividir las bocinas, aquí hay, eh, Solid State. Tenemos este Audition, con esas bocinas maravillosas. Tenemos una tornamesa Panasonic de este lado, vean nada más. Qué belleza de tornamesa, qué belleza de tornamesa. Ok, Fisher, este es un, este es un, es un muy buen amplificador Fisher, valecito y se vea. Este es un amplificador Sony. Tenemos un Death Marantz. Este es una tornamesa, audífonos clásicos, un amplificador Denon, más audífonos clásicos, vean nada más. Este es un, un, un reloj para que prendía para que, este, pudieras programar tu videocasetera. Audio natural. Aquí hay una estación de escucha, para que puedas probar el material que estás comprando. Sí, hay una tornamesa y te puedes escuchar acá. Cintas de carrete abierto, encontramos en esta tienda, revistas, cosas que tienen que ver con, con la música. Aquí hay videocassettes, todos con, algo concerniente a la música. Por ejemplo, esta colección de Metallica la recuerdo perfectamente en su época. Aquí está disponible para el que se la quiera llevar. Y por lo menos te piden que no, no, no vayas a abrir ningún, este, vinilo que esté cerrado. Y aquí también hay, hay juguetes. Vean, vean todas estas cosas maravillosas, ¿no? Vean, vean, vean. Entonces, obviamente, hay láser disc. Tenemos láser disc por acá. Y una cantidad impresionante de vinilos, tanto arriba como abajo. Esta vez no, no estaré revisando viniles porque es una visita muy rápida. Vean, vean, tenemos cassettes, cassettes por todos lados, discos de 45, estos sencillos están muy interesantes. Y bueno, también tenemos vinil nuevo. Todo eso es vinil nuevo. Sí, esto es, esta parte de acá es lo que tenemos como vintage, como usado, cosas que se pueden, este, conseguir aparte. Y bueno, hoy estamos en, en temporada de descuento, entonces hay descuentos. Tenemos los New Arrivals, las partes de Navidad. Hay, este, un catálogo bastante amplio. Amplio en cuestión de jazz. Aquí sigue habiendo más y más cassettes. Más cassettes. Aquí están. Vean, estos, 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 estos es para guardar discos. Pero este es un Stereo Edge Tape Library. Aquí puedes guardar, justamente, parece bocina, pero uno aquí guarda su, su Super 8. Estos son estuches para la música. Discos de, de un dólar. Aquí tenemos cassettes. Todavía más cassettes. Algunas películas, DVDs. Vean, famosísimos 8 tracks. Tenemos más y más, más discos. Y la tienda, además, tiene, eh, una parte de moda, de música, este, perdón, de, 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 de ropa, de, de otro tipo de coleccionables. Podrán ver estas cosas retro. Finalmente se llama Vintage Freak. Y aquí hay, por ejemplo, aquí hay posters de, 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 de Robert Palmer. Vean, estos muebles están hermosos. Y, bueno, pues también tenemos más, más libros de audio. Muebles, libros, radios clásicos. De todo, un poco aquí, ¿no? Aquí están los baños. Y, pues más cosas. Vean, lo que sucede en esta vitrina. Hay artículos de colección por todos lados. Vean, nada más. Estas cosas maravillosas. Ahí tienen... Cosas increíbles. Obviamente los discos especiales están por allá. Esta versión de los kilos fue una, una salienta muy buena. Cosas que están bien interesantes. Y, bueno, estos son como los de colección. Porque, ven, este es un disco de Tattoo. Seventa y cinco dólares. Este es justamente el álbum de Tattoo. El álbum de Tattoo completo. Aquí está. El de Not Gonna Get Us. De N'Akroll. Crash. Sí, estos son, son como los discos especiales de colección. Un master recording. Sí, aquí los precios están algo altos. Pero, hay, hay más cosas, ¿no? Este, Shanana. Shanana. Más, más coleccionables. Miren, este, este radio de Fisher Price. Vale 30 dólares. Fisher Price y Mickey Mouse. Sorry. Un póster de la película. Este, del gran cotillador. Vean, nada más. Este es un... Este es un radio. Justamente, este es un radio. Este es un radio de casa. Aquí hay copas. Hay de todo un poco. Estilos country. Y, bueno, miren, ya. La cantidad de, de veces que está en el disco whipped cream de, de Halpern. Y, bueno, pues. Esto está muy, pero muy bueno. Y, pues, realmente. Es una tienda que vale la pena. Darse un buen rato. Quedarse aquí y verla, verla a fondo. Aquí tenemos todo tipo. Vintage Freak. Es, 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 es el nombre de la tienda. Aquí hay de todo un poco. Para que se den cuenta. Aquí se puede pasar un muy buen rato. Y todo, todo eso está a la venta. Sin sellos originales. Quisiera preguntar qué sucede con esto del whipped cream. A ver si eso se los platico en algún, en algún momento. Mientras tanto, pues, aquí está la tienda. Vintage Freak. Estamos en Bedford, Texas. Así que, si tienen la oportunidad, dense una vuelta. Y, créanme que no se la van a pasar mal de ninguna manera. Pues, bueno, esta fue una visita muy rápida a, a la tienda Vintage Freak. Hoy, hoy ha sido de rápido porque se me está acabando la pida del teléfono. Pero no quería, este, perder la oportunidad de presentarles esta tienda que está increíble y maravillosa. En Bedford, Texas. Búsquenlo ahora sí que en Google. No se van a arrepentir. Está muy bueno. Y en un ese se puede llevar hasta uno de esos equipos maravillosos. Yo soy Ricardo Méndez. Muchas gracias por acompañarnos. Y nos vemos en otra edición de En Vinyl, aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables. ¡Gracias!